¡Uf, chicos! Estamos acá nuevamente en Crash Insane Trilogy Y ya se termina, ya se termina, estamos en el tramo final Así que vamos a Castle Machinery, o como se diga, o sea, Open English Claudio Fernández, vamos a ver qué tal nos va Y tenemos la gema verde, o sea, a ver, a ver, a ver, qué onda Vamos por abajo, vamos por abajo, o sea, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien ¿Qué es eso de hacerlo mal? Aparte tenemos que obtener la gema Uy, casi me caigo ahí, casi me caigo ahí, es que empezamos con todo Ya empecé, ya empezó el Claudito Ferrandito con las mil tazas de café O sea, me encanta esta serie, gente, me encanta demasiado Vamos a intentar mantener el ritmo, pero les aviso, les aviso que ya las cosas se empiezan a poner bastante, bastante jodidas Ya no es el comienzo, ya no es lo mismo, ahora sí que las cosas se ponen serias Así que espero que les guste mucho esta serie, es en serio, ya, ya vamos a empezar con Crash Bandicoot 2 Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos Tengo planeado hacer un par de cositas después de vencer a Enryo, así que súper atentos No sé cuánto va a durar el capítulo, pero espero, espero que ya mismo revienten ese botón de like por el final Vamos a ver, vamos a proponer 1200 o 1500 likes por el final de Crash Bandicoot 1 Que lo vamos a hacer seguramente en el próximo capítulo Ahora como que quiero hacer los niveles secretos Quiero hacer los niveles secretos a ver qué tal nos va Y vamos a ver, vamos a ver, eh A ver, a ver, a ver, Claudito Fernandito, por favor Concentrate, concentrate que ya se empieza a poner bastante jodido esta parte Esta parte no, no me he acordado que era tan, pero tan apretada esa parte, o sea, qué carajos Pero súper bien, por ahora no me tocaron Por ahora no me tocaron, pero hablando y hablando la verdad que en cualquier momento la puedo cagar La puedo cagar y no la quiero cagar porque la estamos haciendo súper bien Me arriesgué demasiado ahí, eh Me arriesgué demasiado Mucha gente me dice, ¿cómo puedo decir mil palabras por segundo? O sea, qué carajos Es que cuando uno tiene hype, cuando uno, uy, qué carajos Pensé que me caía la miércoles total, no sé por qué, eh A ver qué hay por acá, a ver qué hay por acá No hay nada, no hay cajas, bien, 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 bien Eh, como decía, cuando uno graba Y le gusta lo que graba Aparte de ser, ¿cómo decirlo? Mi trabajo, entre comillas Eh, la verdad que es increíble Me encanta grabar, uy, guarda con esto Retro, retrol esa plataforma Pero no me van a engañar Porque esto ya me lo completé en speedrun Y, bueno, la verdad que La nostalgia, todo, nos acordamos De los errores aprenden Y yo ya sufrí demasiado en estos niveles Y espero no cagarla Aunque tengo el Aku Aku dorado Así que todo bien, todo correcto, chicos ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¿Para qué hablé, guacho? ¿Para qué hablé? O sea, yo pensé que eran esas cámaras Que no tenían protección O sea, esas cámaras que podía girarles Y matarlas O sea, no estas malditas cámaras Que tienen protección La conferencia, ya perdí el Aku Aku Ya la cagué ¿Para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? La verdad que no lo sé Pero, no sé A ver ¡Uy! Estas Estas cámaras No es que no tienen protección estas cámaras Yo pensé que eran esas cámaras O sea, qué carajos, gente Qué carajos Pero bueno Al menos hay que Preservar este Aku Aku Para más o menos Luchar contra Enryo Que Enryo Sí, la verdad que me troleaba bastante Cuando hacía el speedrun Me acuerdo que me cagaba en todo Pero recuerden, chicos Si son nuevos Mirando la serie Esta sí es mi primera vez En Crash Insane Trilogy No más que A ver ¡Uy! No me voy a hacer el creído Porque el karma Va a venir Y me va a hacer ¡Pum! Me va a hacer el karma A ver, gente Seguimos contra El Dr. Nitrus Brio A ver, a ver ¿Qué tal nos va? Vamos a ver si lo hacemos a la primera Tenemos una Kuaku Tenemos una Kuaku Así que Todo puede salir bien O todo Todo puede Malir sal Me estoy trabando Me estoy trabando, gente Encima tenemos El nuevo micrófono Estoy súper hypeado Como el Crash Que está bailando A ver Ojo acá Bien, perfectamente perfecto Los, los cosos estos La, 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 la O sea El coso verde Guarda El coso verde Es mucho más grande Que en el original Así que me parece Que va a ser más fácil Como les decía Esta es mi primera vez En Crash Insane Trilogy Aunque no se note Pero bueno Yo ya me jugué mucho En el original La sufrí demasiado Ya, ya hice mi serie Original hace unos años Y ahí sí que sufrí Ahí sí me van a ver Sufrir Y no jugar tan Entre comillas bien Porque, a ver No estoy jugando muy bien Que digamos Pero intentamos hacer Lo mejor posible Chicos Y un saludito A todos los que están En el chat A ver, a ver, a ver Vamos a concentrarnos Porque yo hablando Y hablando La voy a cagar Hablando y hablando La voy a cagar Perfecto, perfecto, perfecto Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos Súper, súper bien Tenemos el Aku Aku todavía Tenemos el Aku Aku Así que la podemos ganar Guarda Guarda que después de esta viene No, la cagamos No, ya no tengo más Aku Aku Ya no No tengo protección, gente No tengo protección Tengo miedo, ahora Tigrejos ¿Ya se viene? ¿Ya se viene? Wow, ya se viene El Real Hulk O sea, que carajos Pensé que venía otra fase De esas cosas verdes A ver, perfecto A ver, a ver, a ver Acá Hay que hacer la concentración máxima No me gusta mucho Cómo se mueve No sé si está muy cerca Para terminar los niveles No, no, salte antes de tiempo No, no, salte antes de tiempo Guacho Se me hacía que salte antes de tiempo Los nervios Lo que nos va a interactividad No, 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 si no No, 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 no No sé, es como que no sirven. A veces sirven, a veces no. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, hácelo bien, hácelo bien. ¡Uy! Casi, 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 eh. Y ahora hay que agarrar todas las cajas porque ahora veo que hago todo bien. Y me pierdo una caja y me voy a cagar literalmente en todo. Ojo. A ver, concentración máxima. No te la puedo creer, guacho. No te la puedo creer. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te metes el jabalí en la conferencia de la obra? ¡Qué agradable sujeto! Perfecto, 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 perfecto. Bien, 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 bien. Checkpoint. Checkpoint. Lo hacemos bien. Hay que concentrarse. Es que yo quiero comentar súper bien. Casi la cagamos ahí. Casi la cagamos nuevamente. Es que estos saltos son una mierda. Las voy a cagar. No, no la cagué. No la cagué. No la cagué. Bien, 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 bien. Cajitas, cajitas, cajitas. Súper, súper bien. Chicos, espero que estén disfrutando este capítulo porque yo sinceramente lo estoy disfrutando demasiado pero cuando las cosas se ponen bastante jodidas me pongo nervioso. Pero lo hicimos súper bien. Pensé que el nivel iba a ser más largo. Pero súper, súper increíble. Y, Crashito, ¿de dónde te sacaste esa gema? O sea, ¿qué carajos? Eso sonó muy, muy raro. Ahora sí, vamos al nivel Fuffling in Dark o algo así. Perdón, perdón por mi inglés. Súper Open English de Claudito Fernandito. Yo no sé inglés, chicos. A ver, creo que este era el nivel que tenía cajas atrás. Sí, 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 sí. Tiene cajas atrás, chicos. Hay que agarrar estas cajas que son muy trolls. Y creo que era el último nivel este. O sea, solamente hay dos niveles de este tipo. Es que yo me acordaba... Bueno, no importa. No me voy a poner a pensar ahora. Quiero concentrarme en el nivel. Vamos con todo. Vamos con todo. Tenemos el Aku Aku Lámpara. O sea, llévense su Aku Aku Lámpara a solamente 99 dólares. Ja, ja. Una protección para tu casa. No sé qué estoy diciendo, gente. No sé qué estoy diciendo. Pero se nota que estoy bastante animado. Y perdón. Perdón si se saturó el micrófono o algo en este video. Pasa que el micrófono recién ahora... Pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba. Recién ahora... ¡No! La cagaste. La cagaste. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No! Pensé que me iba a salvar. Pensé que me iba a salvar. Ahí estaba el Aku Aku, guacho. Ahí estaba el Aku Aku. Hay que hacer todo de nuevo. La conferencia de la lora. No te la puedo creer. ¡No te la puedo creer! Sos un pelo... ¡Oh! ¡Yo soy un pelo, atudo! Guarda, guarda, guarda. Que ya la cagamos. Ya la cagamos. Pero súper bien. Tenemos checkpoint. Tenemos checkpoint. Es que no puede haber... No puede haber... Uy, me hizo cagar toda esa araña. Me cagué todo. ¡No! ¡No te la puedo creer, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Sos un forro! ¡Sos un forro! Ya me estoy calentando. Ya me estoy calentando. La conferencia de la lora. No, 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 no. Esto tenemos que hacerlo bien a lo pro. ¿Qué te venís de hacer al noob, Claudito Fernandito? La conferencia de la lora. Es que... Es que... Sinceramente me da bronca. Me da bronca cagarla de esa manera. Uy, me arriesgué demasiado, ¿eh? Fue un salto de fe ese. Pero lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Ya está. Ya está. Ya me calenté. Ya me enojé. Todo. Tenemos que hacerlo súper bien. No podemos perder más. Es que ya... Ya me estoy cansando de este nivel de mierda total. A ver. Estas arañas. Bien, 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 bien. No sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir, gente. No sé qué iba a decir. Pero sinceramente ya me está pudriendo este nivel. Me está pudriendo. No es tan jodido. No es tan jodido. Pero, pero, pero. Te trolea demasiado. Te trolea demasiado. Ah, eso. No va a haber un capítulo. No. Se me apagó la luz. No. No. Uy, ¿qué pasó? No, me la sacaron otra vez. La conferencia de la logra. A ver. Salto de fe. Salto de fe. Por favor, salvate. ¿Qué te vas a salvar? La conferencia de la logra. ¿Qué te vas a salvar? Ay, guacho. A ver, a ver, a ver. ¿Qué iba a decir? Ah, eso. Nunca va a haber un capítulo donde no pierda una maldita vida. La estábamos haciendo súper bien hasta en Rio. Y después la cagamos. La súper cagamos, gente. Es que me da mucha bronca. Ojo, ojo. Ojo la... Oh, Dios. Oye, tranquilo, viejo. Hacelo bien, forro. Hacelo bien, forro. Hacelo bien, forro. Dale, 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 dale. Ponele ganas. Ponele ganas. Dale, dale que vos podés. Listo, listo, listo. Tenemos gemita. Tenemos gemita. Ya está. Nivel súper superado. Ya no sé qué estoy diciendo, gente. No sé qué estoy diciendo. No sé qué carajo estoy diciendo. Lo hicimos súper bien. Ya está. Ya está. Niveles secretos completados. Gemas completadas. Y la conferencia de la logra. Cómo me hace enojar perder al pedo, guacho. Cómo me hace enojar. Ya está. Listo, chicos. Ahora sí. Va a tocar el final para el próximo capítulo. Y lo tenemos que hacer súper bien. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? A ver, a ver. Perdón, 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 perdón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué avancé al nivel final? Nada que ver. ¿Nada que ver? No me sale. A ver, a ver si me sale, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guacho, no, no entiendo nada. Guacho, no entiendo nada. Se lo juro que no entiendo nada. O sea, yo vine de acá y entré al nivel final. ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? ¿Es que me explota la cabeza? No, 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 no me sale. No me sale, no me sale. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La verdad que no lo sé. Pero 1500 likes y arranca el final. Así que, chicos, se cuida mucho y nos vemos en la próxima. En otro final no tan buggeado como este. ¡Chau! ¡Chau!